Cuando había ambulancia, yo en el 64 nacía recién. Yo digo, me estaban haciendo la sala para mí, pero bueno, averiguando y diciendo todo, se hacían peñar en carretas, todo, cuando fue donado el hospital, mañana nos hicieron la vega. Y bueno, esto me contaron mucho Don Juan, que apenas vine acá con 20 años, y me contaban todo como había sido, que es este pedacito nada más, está atado ahí, bueno, era esto nada más, era un consultorio, un baño, y nada más, éramos eso, estaba el doctor Alfaro, que hoy me hubiera gustado que esté acá también, que no pudo venir, él fue el director de acá de la sala, después cuando ya se vino, que era después, antes del doctor Corsi. Me decían ustedes que la hija del doctor Corsi viene a visitar, más de 80 años. Y tiene 82 años la hija del doctor Corsi. Y nos vino a visitar una vez, sí. Bueno, ¿cuántos enfermeros prestan servicio? Nosotros somos dos enfermeros, mi compañera Cecilia. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde venís, Cecilia? Yo vengo del barrio de Casasco. ¿De Casasco? ¿Y vos o de dónde? De Moreno Centro. Ah, bueno. ¿De qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Otra compañera? Hola, María Rosa, soy la administrativa. Ah, bueno. ¿De dónde venís? De Jardines Zona. Bueno, y Riva de Neira, que se jubiló acá. Bueno, soy el más viejito, así que no solo de edad, sino de antigüedad. Y aparte, es un orgullo para mí, porque me crié acá, así que conozco esto de la primera hora. Así que es una emoción tremenda para mí. ¿Te jubilaste tu carrera administrativa acá? ¿Te jubilaste acá? Bien deseado, bien deseado, porque lo hice con mucho amor, con mucho cariño. Mis compañeros me apoyaron en todo, mi director, todo. Y aparte te digo una cosa, Lisandro. Nosotros acá, en los vecinos, somos todos unidos. La familia es unida, ¿viste? El barrio es muy unido. Bendito sea, porque yo sé que hay otros barrios que son. Y la verdad que estoy muy agradecido y agradezco con todo el corazón. En principal, tuve mucho apoyo porque yo pasé muchos problemas graves de familia. Y donde tuve el apoyo de él y el apoyo de mi compañero, que estoy muy emocionado. Gracias, Lisandro. Feliz de 50 años para todos. ¿Y acá la doctora? Una doctora jovencita. ¿De las más novitas? Hace cuatro años trabajo en la sala. Y soy médica generalista y atiendo a los pediátricos y a los adultos. Ah, muy bien. Sí. Decíamos recién de la relación que es buena entre la comunidad, que demanda salud y ustedes que la prestan. Yo soy enfermera de IRA también. Yo soy enfermera de IRA que vengo por la mañana y me reemplazan a mis compañeras por la tarde. Digamos, cumplimos con todos los chiquitos pediátricos, trabajamos en conjunto con los pediatras y los médicos generalistas.